hola artistas y futuros artistas bienvenidos todos de nuevo a dibujos y bellas artes mira en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer una perspectiva de dos puntos de fuga así que atenta y atentos a las líneas estas líneas representan las fugas de las diagonales del punto de fuga de la derecha de la izquierda y la línea de horizonte así que iniciamos lo primero que tenemos que realizar es la vertical que va a representar ese vértice de la edificación principal que vamos a dibujar que está centralizado prácticamente en el papel colocamos la línea de horizonte con referencia a la altura de las personas que están pasando en ese entorno urbano y por supuesto la altura que va a representar a la persona que está haciendo el dibujo de esa perspectiva aquí puedes ver que la línea de horizonte y la base de la edificación están un poco próximos uno de otro porque porque la edificación es muy alta y las personas tienen que verse proporcionados y proporcionadas dentro de ese espacio se fugan las diagonales del punto de fuga 1 y del punto de fuga 2 entonces aquí vas a tener la observación precisa vas a ver que ligeramente ligeramente el punto de fuga número 1 que está colocado a la derecha está alejado un poco alejado del eje central y el punto de fuga número 2 es está un poco más más cerrada el ángulo de visión porque se ve esto así lo podemos ver en la edificación donde hay un espacio más abierto entre el vértice de la edificación principal y el punto de fuga 1 no se ve igual a partir del vértice y el punto de fuga número 2 es un ángulo un poco más cerrado un poco más cerrado de visión lo que nos dice que el punto de fuga 2 está más próximo a la vertical que el punto de fuga número 1 visualiza todo de manera despacio mira el dibujo mira el proceso y lo más recomendable es que puedas ir trabajando siempre a conciencia de que la línea de horizonte está a la altura de una persona normal una persona a su altura normal no tiene vista de ave o tampoco la persona está agachada haciendo el dibujo es una persona que está parado dibujando el espacio que tenemos aquí urbano todas las líneas de que forman las edificaciones deben estar dirigidas al punto de fuga número 1 y al punto de fuga número 2 recuerda como tics principal que en toda perspectiva de dos puntos de fuga sólo hay dos tipos de líneas que son las diagonales y las verticales en este caso no tenemos líneas horizontales muy bien perfecto así que continúa visualizando el proceso despacio y cualquier pregunta que tengas relacionado al tema me lo puedes dejar en los comentarios y también recuerda suscríbete al canal dale a la campanita para que recibas las notificaciones de cuando yo suba un nuevo vídeo y comparte también con tus compañeros y compañeras de estudio y a todo aquel que le interesa saber cómo hacer una perspectiva observa que la para realizar las ventanas de la edificación yo realicé un proceso de medidas que te voy a dejar aquí el dato colgado para que puedas descargar esa hoja para que puedas realizar el proceso de cómo realizar de manera con perspectiva de un punto de fuga o de dos puntos de fuga pero en este caso de dos puntos de fuga para poder realizar de manera con perspectiva poner esas distancias que en realidad son espacios con la misma distancia proyectarlas en perspectiva cómo se ven alejando y disminuyendo su dimensión y la manera adecuada de colocar de manera equidistante de un punto a otro también el ancho de las ventanas están puestas de manera como te digo como tú puedo decir están colocadas al ojo por ciento con relación al tamaño de la edificación donde puedes ver la imagen las ventanas del segundo nivel son ligeramente más estrechas que las del primer nivel yo realicé este dibujo a mano alzada pero para un poco más de mayor precisión en algunos momentos utilice las reglas pero en el 90 por ciento 95 por ciento de este proyecto está realizado a mano alzada y que esa mano alzada bueno a mano alzada es realizar un dibujo sin la ayuda de un instrumento de para soporte para el dibujo ya puede ser una regla un compás cartabones etcétera quiere decir que no se realizan con la ayuda de estos instrumentos para dibujar continúa el proceso mira las proyecciones como van desde un punto de fuga y hacia el otro punto de fuga esta edificación pertenece a la escuela nacional de artes visuales y los espacios que están a los laterales son edificios coloniales que ambientan esta este dibujo para darle un sentido más de urbanidad en otro dibujo en otro en otro video te voy a presentar entonces ya este dibujo realizado con a tinta con estilógrafo así que vamos a continuar viendo el proceso de cómo se hace esta perspectiva aquí arriba te voy a dejar el link de cómo se puede encontrar el punto de fuga en un espacio de exterior en este caso es una de nuestras calles coloniales continúa mirando el dibujo y 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 así que yo espero que con este proceso de dibujo tú puedas realizar un buen dibujo porque esa es la idea yo te doy las pautas yo te doy y y yo te hago el camino de cómo hacer entonces ya tú tienes las puertas abiertas para poder dibujar un espacio como el que tú consideras que debes hacer entonces te doy las gracias por continuar con nosotros ser fiel a este canal dibujos y bellas artes así que hasta la próxima y cuídate mucho chao chao y